Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia El programa que te acerca la vida de nuestra comunidad diocesana Contada por sus propios protagonistas Parroquias, movimientos, instituciones y servicios Vamos a ver los avances y enseguida volvemos Música El fin de semana pasado se realizó en el profesorado Concordia El encuentro diocesano de los misioneros de la campaña del Rosario de Shuestan Hoy la Iglesia se acercó hasta allí y te compartimos testimonios e imágenes que pudimos registrar Buenos días, estamos realizando el encuentro diocesano de misioneros de la campaña del Rosario De la Virgen Peregrina de Yuenta Se encuentran aproximadamente 100 personas participando Lo organizamos una vez al año Con toda la coordinación y los referentes de cada parroquia y de cada comunidad Participan misioneros de toda la diócesis De varias comunidades y también de las parroquias de nuestra ciudad El lema es Misericordiosos como el Padre con María salgamos al encuentro El tema que hemos destacado sobre todo es la misericordia del Padre La misericordia de Dios Y como la aplicamos nosotros en nuestra vida y en nuestro trabajo como misioneros A cargo de la iluminación del encuentro estuvo Monseñor Luis Collasur Luego hicimos trabajo en grupo basado sobre lo que nos habló Monseñor Y teniendo en cuenta nuestra actividad como misionero Luego seguimos con un homenaje a las personas que celebran 30 años de misioneros Porque este año cumplimos 30 años de la campaña del rosario aquí en Concordia Y después del almuerzo tenemos un rosario iluminado Y la celebración de la Santa Misa que es la culminación de este encuentro Nosotros no podemos ver a Dios en su misterio Vemos sus obras, sí Escuchamos su palabra, todo lo que Él nos ha revelado Pero tenemos un camino para poder contemplar eso que Dios siente Eso que es el misterio, el secreto más íntimo de Dios Y es mirar a ese Dios que se ha hecho hombre en Jesús Y entonces el rostro de Jesús Y digamos así, cuando digo el rostro digo las palabras de Jesús Los gestos de Jesús, las acciones de Jesús, la predicación de Jesús Todo nos va mostrando a Dios Hace dos años que soy misionera de Joenstam La propuesta fue del Padre Pablo Que él me llamó a ser misionera Yo en realidad no soy de la ciudad Sino que vivo en la zona campaña de federación En una colonia, Colonia de la Argentina Así que bueno, el Padre Pablo me pidió para que sea misionera Tengo la imagen de enfermos y familias Mira, las expectativas es venir a encontrarnos como hermanos Como hermanas, como misioneras Encontrarnos con la Mater Todos juntos como diócesis Compartir la fe Compartir el llamado que María nos hace a ser su misionera Se vivió desde una mirada justamente como la que el Papa nos propone La misericordia, ¿no? Desde la mirada que le tenemos que dar a los joenstianos Como nos ha enseñado más que al Padre Kentenich O como Don Joao Pozovón Llegando siempre a los hermanos más necesitados Muchas veces más espiritualmente que materialmente Hace más o menos cuatro años que estamos con el movimiento de Gensta Primero me quedé en el grupo de mantenimiento de la ermita Nosotros tenemos una ermita Que casualmente ahora el 22 de octubre cumple cuatro años Y bueno, estuve al cuidado Y después, al poquito tiempo Me llamaron a ser misionero Y estamos trabajando Actualmente con 12 misioneros en el movimiento en Federación Esta es la tercera vez que participo Bueno, es reunirnos con el hermano Es encontrarnos Ver cómo estamos trabajando Las distintas comunidades Y bueno, las expectativas Siempre vamos con la vasija bien cargada Porque siempre uno en estos encuentros Aprende un montón de cosas El fin de semana pasado En la Casa de Encuentro Emaús Se realizó un nuevo Navega Mar Adentro En esta ocasión Destinado a la Pastoral de Adicciones A los jóvenes en proceso de recuperación Sus familiares y agentes de Pastoral Nos acercamos a dialogar con Margarita Cámara Quien nos cuenta de esta nueva experiencia Para nosotros es una alegría Como miembro del equipo Coordinadora del Navega Dar gracias a Dios primero Porque en realidad Las expectativas nuestras Han sobrepasado la realidad El Espíritu Santo ha obrado De una manera increíble Así que estamos en la barca Con 87 navegantes Más 30 miembros del equipo Y llenos del Espíritu Santo Y con una gran misericordia Esto del encuentro sinodal entre hermanos Que pasa los límites de Concordia Porque hay navegantes de Colón Hay navegantes de Chajarí Federal Entonces esto nos da la pauta De que hay mucha gente Con necesidad de sanación Esa sanación espiritual Que nos lleva Hasta el inicio de nuestras vidas Desde la panza de nuestra mamá Y en este caso Familiares De adicciones Chicos en recuperación Están encontrando La riqueza más importante de la vida Que es la gran misericordia Que Dios tiene con todos nosotros El navega es un retiro de impacto Porque nos lleva Cuando estábamos en la panza de mamá Hasta la vida actual Es decir Analizar minuciosamente Todas las partes de nuestra vida Todos los tiempos de nuestra vida Navega es sanación interior Esa sanación que necesitamos Todos los seres humanos Porque siempre hay una herida En nuestro corazón Y nuestra alma tiene que sanar Para poder curar Si no, no vale la pena vivir A cargo de la organización Del navega Somos dos coordinadores Eduardo Macro Giuseppe y yo Y un equipo de 25 personas detrás nuestro Todos tenemos un rol Y una función diferente Esto surge Ya en la vega Mar adentro Desde el episcopado En el año 92 Con nuestro santo Juan Pablo II Que quería una nueva evangelización Nueva en su ardor Nueva en el amor Y justamente Respondiendo a eso Con nuestro párroco El padre Daniel Petelín Acompañamos Y Lo interesante de esto Es que En los distintos navegas Se van formando nuevas comisiones Las personas no son siempre las mismas Y eso es la riqueza Porque lo vivido en el navega Lo pueden Volver a aplicar En otros hermanos Que se inician Bueno Los párrocos Tanto el padre Daniel Petelín Como José Zabaleta Que llevan adelante El centro de adicciones Y Que tienen el centro de adicciones En Juan 23 Se vieron movidos Este Por el navega Mar adentro Hacerlo en común Con nuestra parroquia Para que nuestro equipo Pueda participar con ellos Y Poder demostrar a los demás Que también se puede Hay muchísimas necesidades Adicciones Es un Flagelo Que lamentablemente Nos Avanza A pasos agigantados Por lo tanto Fue la inquietud De ellos dos De los dos párrocos De poder llevar adelante Este navega Y Que las personas Los familiares Y los chicos Ambulatorios Puedan encontrar La paz Sanar heridas Que justamente Es la base De toda la problemática De adicciones ¿No? Esas ausencias De amor Ausencias En la vida En la infancia Violencia Violencia de género Todo lo que nos azota A todos los seres humanos Por eso Es la respuesta Queda pendiente El próximo navega En octubre 7, 8 y 9 De octubre Y la primera semana De noviembre El primer fin de semana De noviembre Que culminaríamos Con la actividad De los navegas Mar adentro En la parroquia De Lourdes Pienso que ahora Con el equipo Que surja Del navega Con adicciones Y demás Estaremos respaldando Conteniendo Sosteniendo Pero ellos Van a ser Los propios Participantes Encuentro matrimonial Mundial Realizó Una nueva experiencia De semana En casa Madre Camila Nos acercamos Hasta allí Y te compartimos Un testimonio De uno de los matrimonios Que realizó Esta experiencia Viviendo Un fin de semana Para matrimonios El fin de semana Número 62 Para acá Para la ciudad De Concordia Hay 10 matrimonios Que están viviendo Este fin de semana Y somos Tres matrimonios Más El padre Juan Que formamos Parte del equipo De la organización De la organización Que estamos conduciendo Esta tarea pastoral Esto se trata De arrancar El viernes O arrancamos El viernes Este Con una charla Una entrada Y después el sábado Con charlas Y trabajos Iluminados Por el padre Juan Y el domingo Como broche final La misa Arrancamos el viernes Ocho y media Nueve Y se termina El domingo De cinco y media A seis de la tarde Esta actividad pastoral Consiste en un regalo Es un regalo De amor Que nos han hecho Otro matrimonio Y lo pueden vivir Además de los matrimonios Los sacerdotes Y las religiosas Y la dinámica De todo el fin de semana Es un trabajo En pareja En matrimonio Mediante diferentes charlas Que tienen diferentes temas Profundizamos la relación Con nuestro esposo O esposa Y bueno Es un regalo De amor Nosotros lo hicimos En el 2011 Este En el fin de semana Número 42 Para nosotros Fue un antes Y un después Después del encuentro Digamos Este Donde Nos fortalecimos El uno al otro El objetivo Que perseguimos Es poner en valor Nuestro matrimonio Poder darnos La oportunidad De seguir creciendo Cada día Y Tiene como Una consecuencia Que toda nuestra Familia Nuestro entorno Ya sean amigos O Familia Se ven beneficiados De acuerdo A nuestro trabajo Personal También Les contamos Que el movimiento Está abierto Para todas las personas Sin importar el credo Nos preguntan Si tuviéramos Un matrimonio Frente ¿Qué le diríamos? Le diríamos Que Se arriesguen A vivirlo Que No es Este Algo Pesado Digamos Es muy bueno Le hace muy bien Tanto A uno Como Como al otro Digamos Este Le diría Que Que se animen Que Que es Son 44 horas De Amor El 9 de octubre La parroquia Nuestra señora Del santísimo Rosario De Pompeya Celebra Su fiesta Patronal Nos acercamos Hasta la comunidad Donde dialogamos Con su párroco El padre José David Zabaleta Quien nos cuenta Y comparte Las actividades Planificadas Para esta semana De novena Hola queridas familias Estamos muy contentos En la comunidad De Pompeya Porque Damos inicio A nuestra novena Patronal Viernes 30 De septiembre Comienza Y va a terminar El día sábado 8 Y la fiesta La vamos a celebrar El domingo 9 Sabiendo que Propiamente La fiesta De la virgen Es el día 7 Lo que Queremos Queremos También Compartirle Es que Monseñor Luis Va a presidir La primera misa Viernes Y donde Haremos El gesto Que el Papa Hizo Por el año La misericordia Y después Se ha hecho A nivel Diocesano En la catedral Y que En cada Novena patronal Y fiesta patronal Está la posibilidad De hacer Que es la apertura De la puerta De la misericordia Donde Tenemos La gracia De la indulgencia Plenaria También Quería decirle Que el horario De las misas Es siempre A las 19 A las 19 horas O La primera misa La haremos En el templo Con el obispo Pero luego Todas las misas Siempre que el tiempo Lo permita Vamos a Realizar Tanto La exposición Del Santísimo El Rosario Y la misa En el Parque Ferré Como un signo De esto que nos pide El Papa Una iglesia en salida Que sabemos Nos agota Solamente en lo litúrgico Pero que Nos puede dar Este mensaje De que Queremos compartir La fe Con todos los hermanos Cada día Vamos a tener La presencia De distintos sacerdotes Que con mucha generosidad Van a venir A presidir La Eucaristía También es bueno Que sepa Toda la comunidad Que De 18 A 19 Vamos a estar Disponibles Para las confesiones Para que realmente Uno renueve La gracia De la reconciliación En este año De la misericordia El lema De esta Novena Es María Misericordia Y ternura De Dios Así que Bueno Están todos Invitados A venir A compartir El día Domingo 9 Vamos a tener La misa A las 3 De la tarde Luego La procesión Por los barrios De nuestra Comunidad parroquial Y finalmente Al llegar Daremos la bendición Y también Continuaremos Con números Artísticos Es decir Seguir compartiendo Como hermanos De una misma Comunidad Que Dios Los bendiga Que la Virgen De Pompeya Como madre Los cobije Los proteja Los acompañe Siempre En el marco De la novena patronal El Padre José Nos cuenta La alegría De la nueva Iniciativa De la comunidad Una radio Online Que transmite Reflexiones Diarias Como también Actividades De la parroquia Y de otras Comunidades Lo compartimos Bueno También queríamos Compartirles La alegría Como comunidad Pompeyana De que En la novena A partir del primer día Vamos a tener La posibilidad De llegar A muchos hermanos En los asilos En casa de familia Que por distintos motivos No pueden acercarse Al templo Entonces Queremos usar Los medios De comunicación Haremos Una radio Cuyo Dirección Así que Para entrar Es Mix Lt Punto com Barra Pompeya Todo minúscula Así podremos Compartir Distintos Espacios Por ejemplo Reflexiones Sacerdotes Ministerio Música Que van a No solamente Cantar Sino también A explicar El sentido De cada canción Distintos grupos Movimientos parroquiales Contando Sus carismas Su trabajo Sus horarios Sus momentos De encuentro También Vamos a Poder compartir Durante la novena El Santo Rosario La Santa Misa Y luego También Reflexiones Que Traemos De una radio De Buenos Aires Radio Luján Que nos envían Material Y que A través De teatro Representaciones Nos van haciendo Gustar La palabra De Dios Y también Iluminando Distintas situaciones De la vida De más Está decir Que es algo Digamos Muy casero Muy popular Lo hacemos De corazón La gente La gente que va A participar Lo va a hacer Voluntariamente Y bueno La idea es Poder Aprovechar Los medios Como tanto Nos pide La iglesia Hace mucho tiempo Y muy especialmente Nuestro Papa Francisco Llegar Llegar a todas Las periferias Y bueno Y un modo De llegar Es a través De los medios Así que Nos encontramos Desde las 16 horas Hasta las 21 Ese va a ser El horario En que Comenzaremos Nuestra transmisión Los invitamos A compartir Juntos Nuestra fe La vida Y bueno Y en la marcha Iremos Agregando También Experiencias Testimonios Gracias a Dios Hay mucha riqueza En nuestra Querida iglesia Católica Y también Es bueno Que sepan Que no se va A restringir A la parroquia Pompeya La idea Es poder Visitar Las distintas Comunidades Parroquiales Y aquellos Que quieran También van a Tener su espacio Para De esta manera A través De los medios Unirnos En la evangelización Entonces La dirección Mixlt Punto Com Barra Pompeya Bueno Que Dios Los bendiga Y de esta manera Llegamos Al final De nuestro Programa Te queremos Agradecer Por acompañarnos Y antes De despedirnos Saludar Muy especialmente A la comunidad Santa Teresita De San Salvador Que está Celebrando Su fiesta Patronal Agradecemos A los canales Que ceden Su espacio Para nuestra Transmisión Te dejamos Nuestras vías De comunicación Y no te olvides Que podés Seguirnos En nuestro Canal de YouTube Fundación María de la Concordia Hasta la próxima Hasta la próxima semana Casa Rubén Casa Rubén Echeverry Echeverry Sociedad Anónima Concesionario John Deere Presidente Ilia 551 Álvarez Polietileno De Roque Álvarez La Prida Y Adel Valle Boneta Vidrios 25 de Mayo 861 Telefono 421 4801 Copicenter Soluciones gráficas La mejor calidad Y precios Mejor servicio Y más rápido En fotocopias Laser color Planos Plateados AutoCAD Duplicaciones Encuadernados Tarjetas en general Personales Cumpleaños Credenciales Impresiones Remeras Y gorros Copias Heliográficas Gigantografías Servicio OCA Por experiencia Y años de servicio Tenemos la mejor Urlina Ray Y San Luis Iterman Seguridad Industrial Indumentaria de protección Personal para el trabajador Las Heras 388 Las Heras 388 Las Heras 398 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 Gracias por ver el video.